y ahora de viva voz el profesor Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, gracias por estar con nosotros y por tu confianza en nuestro espacio, profesor, buenos días, dinos cuál es la esencia de los acuerdos alcanzados por el sindicato con el secretario de educación, Aurelio Nuño, te escuchamos. Buenos días, Carlos, gracias por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Bueno, hemos alcanzado un acuerdo derivado de de un trabajo y de una reflexión y debate de muchos meses, en el que hemos estado no solo con los con el secretario de educación y con los secretarios de educación en las entidades, sino con los propios consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, reflexionando sobre la reforma y particularmente sobre el tema en el que se ha centrado una gran parte de la misma, la evaluación docente. Este acuerdo permite hacer un alto en el camino para que en el marco de la legislación vigente, es decir, de la ley que hoy rige y norma la profesión docente, que hay que recordarlo, lo dijo muy breve, Ricardo, es el mayor consenso político en los últimos diecisiete años que se generó, cuando lo votó ese nuevo marco legal, el partido en el gobierno, la derecha, la izquierda, y prácticamente toda la representación del congreso, en el congreso. Eso quiere decir entonces que hay un interés de la sociedad y coincido con la senadora que la escuchaba solo en una parte, debe de centrarse en los niños, en los jóvenes, alrededor de eso es donde debe centrarse nuestra posición. Y este acuerdo que alcanzamos consiste en hacer un alto para que en el marco de la ley vigente. Sí. Identificar todas las deficiencias, insuficiencias, problemas derivados de una, de una inédita, inédita actividad que tuvimos que realizar, en el que no tenía experiencia ni la FED, ni el INE, ni el sindicato, ni el magisterio, el reto de evaluar a un millón doscientos mil maestros. Entonces, afortunadamente ha habido sensibilidad del gobierno federal para hacer un alto y junto con el tiene sus atribuciones de autonomía que tiene, generar una modificación de los instrumentos con los que se ha evaluado a los trabajadores para que permita poner en una mejor perspectiva el contexto. ¿Qué es eso del contexto de lo que tanto se habla? Lo que bien decía la senadora, que cada maestro trabaja en contextos diferentes. No es lo mismo evaluar un maestro de la colonia del Valle en la Ciudad de México que un maestro bilingue huichol en Nayarit o en alguna otra zona marginada. Eso es un aspecto importante de los acuerdos obtenidos. Por otro lado, yo como sindicato tengo que pujar y empujar para que los derechos que los maestros han adquirido se mantengan y que el profesor, por ir a la evaluación, no esté en riesgo de perder su trabajo y por lo tanto que independientemente del resultado de la evaluación también alcanzamos el acuerdo, se cumpla lo que dice la ley, que haya tutorías, cursos de acompañamiento, pertinencia en la formación docente continua para que el maestro pueda efectivamente aprovechar esa propuesta para mejorar su desempeño, mejorar desde ahí el mejor aprovechamiento de los chicos y cerrar el círculo virtuoso. Esos son aspectos fundamentales de lo que hemos alcanzado. Una evaluación que no sea sancionadora, que sea formativa, una evaluación que no sea punitiva, una evaluación que le permita al maestro dedicar el ciento por ciento de su energía a lo que mejor sabe hacer que es dar clases. Esos son los aspectos básicos, además de ir acompañando el propósito del plan educativo, el plan pedagógico para que los maestros opinemos. Sería inconcebible pensar que vayamos hacia adelante en la siguiente ruta, entre otros, los contenidos curriculares, es decir, que se enseña a los chicos del siglo veintiuno, que se deben enseñar a los millones de niños que nacen en pobreza y que si no hacemos esta reforma no tendrán ninguna posibilidad de salir de esos procesos de marginación. Es la educación la llave. Ya tuvimos la experiencia en los decenios del siglo pasado para que esto se diera y hoy esta reforma debe de ir, debe de ir respetando la dignidad y la profesión de los maestros, pero al mismo tiempo transformar nuestro sistema educativo para servirle a México. Ese es el punto del acuerdo. Profesor, los beneficios que se alcancen de estos o de este acuerdo, de todos los puntos que conforman este acuerdo, serían nada más para los maestros agrupados en el CENTE, el sindicato que tú encabezas, o serían para todos los maestros del país, incluidos los agrupados en la coordinadora. Hay que recordar, se habla mucho de este movimiento que se llama la coordinadora, porque aparece en las calles, en las plazas públicas y con una estrategia de lucha que vende mucho mediáticamente, pero no es la única fuerza que existe en términos de las expresiones políticas al interior del sindicato, son muchísimas, muchísimas fuerzas, pero todas hemos decidido, salvo esa fuerza, permanecer en las aulas, dando la pelea por nuestros alumnos, exigiendo el respeto a nuestros derechos, pero este acuerdo sirve para absolutamente todos. Pongo un ejemplo, Ricardo, en las últimas cuatro horas, cuatro horas, se están resolviendo las elecciones para renovar dirigencias, dos secciones de Chihuahua, dos secciones de Zacatecas, dos de Durango y una de Quintana Roo. En estas horas de toda esta madrugada. ¿Qué ha resultado ahí? Se han expresado fuerzas del sindicato hacia adentro, pero se han mantenido en unidad y los que han sido, están resultando electos en estos mismos, en estos mismos minutos apuestan, porque sea para todos. Hay congresos plurales, dirigencias plurales en Durango, dirigencias plurales en Zacatecas, dirigencias plurales en Chihuahua, como es en todo el país. Lo que no compartimos en ese método de lucho de la coordinadora, es que derivó en un movimiento político que está siendo hoy tripulado por una expansión radical, que no le ha servido ni a Oaxaca, ni al sistema educativo, ni a los maestros, ni a los alumnos. Maestro, ¿qué falta, qué sigue? ¿Qué más habría que repensar sobre la reforma educativa, además de estos acuerdos alcanzados ya? El proyecto educativo, el plan educativo, el plan pedagógico para el país, en el que participe toda la sociedad, la modificación de los contenidos curriculares, lo que hoy deben enseñarse a los niños para el siglo XXI, y luego los materiales educativos, materiales educativos que se correspondan con esos nuevos contenidos, pero sobre todo, también coincido ahí, no es un asunto entre el gobierno y los maestros, entre el gobierno y el sindicato, debe la sociedad participar, enterarse, asumir una oposición, que empuje por la unidad nacional, el magisterio y el sindicato, y el sistema educativo, han sido estratégicos en el desarrollo del país durante los últimos muchos decenios. No puede hoy ser la excepción, estamos obligados como ciudadanos todos a fortalecer nuestro sistema de educación pública. Lamentablemente, te voy a citar el caso de Michoacán. Sí. La matrícula en términos generales en México de la escuela pública es 90% y el 10% de la escuela privada en educación básica. ¿Qué ha sucedido en Michoacán donde este movimiento, este mismo movimiento con esa estrategia de lucha que ha abandonado las aulas durante muchas ocasiones? Sí. Resulta que hoy en Michoacán, en educación básica, la educación privada representa ya el 24.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad está inconforme con esa estrategia. Y lo que quiere es que haya clases y está mandando, aún sin tener recursos a sus hijos a las escuelas privadas. Es un equívoco. Defender la escuela pública hoy es hacerla mejor, profesionalizar a los maestros, luchar por nuestros derechos, y darle a la sociedad una muestra de que nuestro interés fundamental son los niños. Profesor, este espacio se queda abierto, ojalá podamos hablar más frecuentemente, cuantas veces sea necesario en este esfuerzo conjunto. Se lo agradezco, Ricardo. Solo un último comentario. Sí, por favor, algo más que quieras puntualizar, te iba yo a decir. Sí. Se corrió un rumor que habíamos alcanzado un pacto con la Secretaría y el sindicato que implicaba que perdiéramos una de las prestaciones más sólidas e históricas que hemos alcanzado en los últimos 23 años. Un programa de estímulos que se llama de carrera magisterial, en el que los maestros, por sus niveles de conocimiento y de desempeño, reciben un estímulo económico. Esto impactó y generó una gran inconformidad en todo el país. Hemos alcanzado el acuerdo, y así lo expresamos también, de que esa prestación no se pierde, se sigue pagando idéntico como ha sido en los últimos años, particularmente en Nuevo León, en el que se movió una gran parte de un un número de compañeros importante, porque se había dicho que se perdía esta prestación, es una prestación para todos los trabajadores, se mantiene tal como se ha pagado, y es muy importante porque representa tranquilidad en los ingresos de los compañeros. Eh, profesor, estamos al habla, gracias, muy buenos días. Gracias, Ricardo, buenos días. Juan Díaz de la Torre, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Gracias.